1, 3, 5, 20, 10. ¿Qué te he dicho? Si es 30, yo pongo 5 y ahora yo los puedo numerar como me dé la gana. Voy a numerar este el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahora los dienos, que hay dos enos en el 1 y en el 3. Pues aquí, doble y aquí doble. Y ya está. Esto es lo más complicado. Los demás ya son simples. Voy mirando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¡Uy! 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 Esto tiene dos. Ojo en cuidado. 1, 2. Fácil. Luego esto se dibuja así. Ya te he dicho que los químicos son unos flojos. Se me dicen todos los videos. Se dibuja un pentagon y el doble enlace se pone así. Y ya el tío dice, pues eso es pentadieno. Sí, lo pentadieno. Otro. Venga, te voy a fastidiar la vida, ¿vale? Espera, espera, no corre la figurita. No, es fácil o no. 3 boutiques. ¡Oh, oh, oh! Esto es una locura, ¿eh? 1 etenil. 1, 3, 5. Ciclo. Octatrien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Octatrien. Voy al pez aquí. 1, 2, 3. Y ya ponemos el doble enlace. 1, 3, 5, ciclo. 1, doble. 3 dobles, 5 dobles. Y ahora esto. En el 3, un boutique. Un boutique que es 4 carbonos. Y ya ponemos el 2. Forma de radical. Sería CH3. Los radicales de inversión. CS3, CS2, 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 CS2. Hasta que te acabo. En su faldo. Y 1 etenil. Este es más coñazo. Porque además tiene un en. Porque además tiene un en. Es un carbono. Un doble enlace y un carbono. Y ya está. Este le hacen falta 2. Este le hace falta 1. Este es más coñazo. Pero el resto de esta estructura. Los 8. Ya está. Ya puedo unir esto. Y poner. 2 que faltan. Este por ejemplo tiene 4 ya. Este tiene 3 y 1, 4. Este tiene 4. Este tiene 3 y 1, 4. Este tiene 3 y 1, 4. Este tiene 3 y 1, 4. Este tiene 2. Y tiene 2. ¿Vale? Y otro más. Facilito. ¿Vale? 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 Cicloxime. Bueno. Tiene un hino. Pero si no te dicen dónde es. Hay que ser el primero. Entonces este es carbono. Y un triple enlace. Ya está. Y el resto. Tiene 4. Tiene 4. Este tiene 2. Y el otro. ¿Vale? Y el otro. Para que hagas todo de mar. Que te va a poner. ¿Esto cómo hay? 1, ciclopentén. 3 y. 1, 2, 3, 4 y 5. En el 1 un doble enlace. Voy a poner el 1 aquí. Y en el 3, 1 triplo. Y en el 2. Ahí está. Lo ajusto. Y en el 1, 2, 3, 4. 4, 1, 3, 4. Ya te voy a presentar. Al amigo Benzema. El 1 doble enlace por 3. ¿Ves? 1, este va con el 2. Y el 3 va con el 2. A ver si empiezo por aquí. 1, 2, 3. Aquí te voy a presentar al amigo Benzema. El Benzema. Que tiene otro nombre. Es así. El Benzema. Bueno, ¿eh? Para que esté el nombre. Que la puedo. Son 6 carbonos. Y bien. Un doble enlace. Uno simple. Uno doble. Uno simple. Uno doble. Uno simple. O sea que sería 1, 3, 5. Triexal. 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 Y ya. ¿Vale? Y seré lleno. Cala no tendría uno. Luego cuando tienes que poner un radical. Solo tienes que quitar un hidrógeno y ya. A darle un par de llos de aquí.